Un bolero en esta oportunidad llamado Agradecida con Letra y Música que me pertenece. Agradecida por estar conmigo siempre en las buenas y malas y por enriquecer cada día más mi alma. Gracias por darte tu amor y tu compañía. Por aclararme el amor, para cantarte noche y día. Gracias por dejarme levantar las veces que me tropiezo y por dejarme escucharte todos mis sentimientos. Gracias por mi hermosa familia, por todos mis amigos y por lo que no me das. Por eso y muchas cosas más. Muchas gracias. Gracias por afinar mis oídos y disfrutar de tu oído. Por reír y llorar por cada latido de tu corazón. Gracias por darme tu amor y tu compañía. Gracias por dejarme levantar las veces que me tropiezo y por dejarme entregarme todos mis sentimientos. Gracias por dejarme levantar las veces que me tropiezo y por dejarme levantar las veces que me tropiezo. Gracias por toda mi familia, por todos mis amigos y por lo que no me das. Gracias por dejarme levantar las veces que me tropiezo y por lo que no me das. Muchas gracias. Gracias por afinar mis oídos y disfrutar de tu sonido. Por reír y llorar por cada momento de mi vida. Por eso hay muchas cosas más Por eso hay muchas cosas más Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Gracias